Y seguimos transmitiendo completamente en vivo desde el backstage de GQ, Hombres del Año 2019 y me encuentro con una de las presentadoras de esta ceremonia, Macarena Chaga, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, ¿y tú? También muy contento de tenerte aquí con nosotros en esta... Me gusta tu glim glim de color De eso se trata de celebrar Oye, y bueno, te queremos preguntar Macarena de muchas cosas Pero yo creo que Juliantina es un tema inevitable, un concepto rompedor en la televisión abierta mexicana Y pues que te ha catapultado, ¿cómo te sientes de ser esta representación para toda una comunidad? Me siento feliz, me siento realmente muy honrada Y tengo una responsabilidad que no me tomo a la ligera Porque creo que las niñas me han dado el poder de tener una voz que habla fuerte por todas nosotras Es una época, ahorita las premiadas, Loreto lo decía, es una época donde a esta generación nos toca romper Y con muchos estereotipos y muchas barreras, muchos tabús De los que no se hablaban, de los que no se podía tener conversaciones al respecto Que en este momento eso está cambiando Y nosotros somos un antes y un después Pero también nos toca una responsabilidad inmensa que uno, de nuevo, como dije antes No se puede tomar a la ligera Porque no es algo que uno tenga chance de hacer todos los días Yo, de verdad, es algo que me cambió la vida Tú lo decías al principio Oye, ¿y te costó trabajo tomar la decisión como actriz de Híjole, voy a hacer este papel que va a ser revolucionario? Te juro, me enteré después que mi personaje era LGBT Y para mí fue lo más normal, o sea, ni siquiera se me atravesó por la mente Pensar como, ah, esto va a ser revolucionario Eso es mucho lo que yo trato de explicar Para mí, parte de mi trabajo es hacer la verdad digerible Yo creo que nosotros estamos como en esta generación tan acostumbrados a hablar del tema Y tan acostumbrados a tratarlo Y tan acostumbrados a hablar de tantas cosas que pasaban a nuestro alrededor Que no se estaban acostumbrados a hablar antes Que parte de lo que nos toca a nosotros es poner el tema sobre la mesa ¿No? Entonces nos chutamos como esta conversación primera como awkward, incómoda De qué vamos a decir, qué está pasando Pero esas conversaciones son las que queremos tener Porque esa es la conversación que hace que después la familia se junte Que tengas empatía, que te quieras con la gente Que entiendas al resto allá afuera y no estés criticando Que no haya bullying, que no haya odio en las redes sociales Que no haya haters, viene de ahí Entonces esto es como el primer grano a un gran cambio que me parece que va a ser Oye, pero, y hablando de proyectos Tal parece que la gente no deja de aclamarte Y se viene un proyecto muy importante Protagonizas una nueva versión de Quinceañera ¿Cómo tomaste esta noticia? Pues estamos, es un momento complicado Porque no sabemos bien qué va a pasar con Quinceañera Está Juliantina, la película viniendo Está Quinceañera sobre la mesa Pero la verdad creemos que se va a posponer un rato Por una cuestión de la televisora Ahora sí, ya no es responsabilidad nuestra Pero nosotros estábamos listas para empezar Yo y Ela, que estaba por aquí Estábamos listas para empezar Y ahora, bueno, no sé, pasará lo que tenga que pasar Que es un poco lo que pasa en esta carrera Oye, y la película de Juliantina Le va a dar continuidad a los personajes A esta relación No sé qué tan desarrollado va este proyecto Pues mucho no puedo contar Porque ya sabes cómo es esto Es una película La van a tener que ir a ver al cine el año que viene Pero estamos muy emocionadas Porque esta es ahora sí La primera película LGBT que se va a hacer en México Además, por algún motivo No se había hablado tanto de las relaciones Entre mujeres Como de las relaciones entre hombres Entonces me pone muy feliz Que vamos a contar una historia Que no se contó nunca Que nadie vio Que nadie conoce Pero que es una realidad Y que necesita ser contada por alguien Entonces a mí me pone como Se me hierven así Las venas Porque me da muchísima emoción Oye, ¿ya tuvieron una primera lectura del guión? ¿Qué tan avanzado en esto? Pues estamos en esto Todavía se están definiendo algunas cuestiones del guión Lo bonito es que nosotras vamos a estar produciendo también Entonces tenemos un poquito de injerencia En lo que vamos a contar Al final del día no somos nosotras solas No seríamos nada sin las Juliantinas Que son básicamente el motor de esta película Y el motor en general De esta voz que pudimos alzar gracias a ellas ¿Y qué explorarán de la relación de Juliantina? ¿O hacia dónde va la trama de esta cinta? Pues creo, mira, como decía hace un ratito Parte de nuestra chamba Yo creo, por lo menos lo que a mí me hace feliz Y lo que a mí me inspira Es hacer la verdad digerible para el resto Entonces parte de lo que nos toca es explicarle a generaciones Que no vivieron el cambio Qué es lo que está pasando Porque para nosotros, como decíamos antes Es normal, es orgánico Entonces lo que vamos a hacer es contar una historia de amor Que para nosotros es cotidiana Pero por ahí le cambia la vida a alguien allá afuera Yo siempre digo, aunque toquemos a una persona Y hagamos a alguien, a un solo alguien más feliz Ya la hicimos Oye, quinceañera, ¿qué se necesitaría para que se concretara? ¿Qué pasará ahí? No, pues ahí la verdad no tengo idea No tengo injerencia Pero me encantaría que pase Porque de nuevo Lo que me gustaba de esta nueva versión Es que se van a hablar temas muy reales Que son temas que de nuevo Que necesitan ser contados Que necesitan ser hablados Que son cosas a las que los adolescentes Y los jóvenes adultos estamos expuestos Desde hace unos años Que por ahí uno no toma en cuenta Como en las redes sociales O la capacidad de que alguien te grabe En high definition con un teléfono celular Y luego lo postee Y comparta parte de tu intimidad O tu privacidad Que tú no quieres compartir Entonces, pues sí La verdad es que Ojalá se pueda hacer esta historia Pronto Porque me parece que Hay cosas que necesitan ser contadas Oye, ¿y qué otros proyectos finalmente Para todos los fanáticos de Macarena Chaga? Pues vienen muchas Mira, hay pelis Tenemos pelis en puerta Tenemos series en puerta No me dejan contar nada También es un momento como Siento que todo está muy alborotado Porque teníamos esto Y ahora No sé cómo van a estar los timings Pero yo siempre digo que Lo mejor está por venir Y lo que va a hacer será ¿No? Como dicen por ahí en México Tienen un dicho que me encanta Que es Cuando te toca Ni aunque te quites Y si no Ni aunque te pongas Me encanta eso Porque es un poco La realidad que nos toca vivir Sobre todo en esta carrera Que es de resistencia Y de suerte Bueno, pues muchísimas gracias Mucho éxito Gracias Gracias por estar esta noche De GQ Hombres del Año con nosotros Y pues hasta el año que viene Gracias Muchísimas gracias Macarena Gracias 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 Gracias